Francia ofrece asilo al opositor ruso Alexei Navalny, quien sigue hospitalizado y en coma tras ser presuntamente envenenado. Fue en esta cafetería del aeropuerto de la ciudad siberiana de Tomsk donde tomó el té en el que se cree que estaba la sustancia tóxica. Poco después ya en el avión en el que se dirigía Moscú se sintió mal y perdió el conocimiento. El aparato aterrizó de emergencia en la localidad de Omsk, donde está hospitalizado, aunque el entorno de Navalny pide que se permita su evacuación a otro país europeo para ser tratado por expertos en toxicología. Tanto la canciller alemana, Angela Merkel, como el presidente francés Emmanuel Macron anunciaron este jueves tras un encuentro que sus países están dispuestos a dar asistencia sanitaria al activista ruso. Se le permitirá tener toda la ayuda médica que precisen los hospitales alemanes, anunció Merkel. Francia ha ido más allá al ofrecerle asilo. Las piezas se mueven para permitir el traslado, al que el Kremlin no se opone, se barajan como destinos Hannover o Estrasburgo. Según los médicos, el estado de Navalny, feroz opositor a Vladimir Putin, se ha estabilizado, aunque sigue en coma, conectado a un respirador. Su mujer, Yulia Navalny, ya pudo visitarle este jueves en el hospital, donde hay una fuerte presencia policial.